Todos los seguidores de Grupo Score, tanto en Facebook, Twitter y en todas las redes sociales Estamos haciendo un video de prueba para mencionar y hablar del mundo deportivo Manuel está con nosotros aquí, Manuel Izárraga Hola, ¿qué onda? ¿Cómo andamos? También está con nosotros Martín Alcántar y su servidor, Cristian Bernet Estamos aquí en el automóvil, en un transcurso de punto a punto, obviamente Vamos a hablar de lo que sucedió ayer, Manuel, en el mundo deportivo Dos mexicanos consiguieron victoria ayer en las grandes ligas Luis César con los Yankees y Giovanni Gallardo con los Orioles Así es, fíjate Cristian, Luis César ayudando a los Yankees a que no se vayan a más de 10 juegos De ventaja de los Orioles de Baltimore Donde Giovanni Gallardo ya logró la séptima victoria consecutiva de los Pájaros Naranjas Los Orioles que ya se despegan 5 juegos y medio de los Mediarrojas de Boston en esa pelea Donde Boston lucía como favorito, pero Baltimore está que no cree, como diría el Windy, ni en la paz de los sepulcros Cristian, ya les saca 5 juegos y medio a Mediarrojas y a Azulejos de Toronto Gran actuación de Giovanni que ayuda a que el equipo siga enrachado 7 triunfos consecutivos Lo que prácticamente los va a dejar en primer lugar hasta el día del juego de estrellas Que ya falta muy poquito Oye, esto lo de Giovanni muy bien, consiguió su tercera victoria de la temporada Tiene récord de 3-1 Pero lo de Luis César consiguió su primera victoria en grandes ligas con los Yankees Tenía 6 salidas como relevista y ahora sí ya tiene su primera victoria Nunca había abierto, siempre como relevo Pero lo curioso es que su compatriota Julio Rías de Sinaloa Ganó su partido un día antes ¿Esto qué quiere decir? Los dos jugadores debutantes este 2016 de mexicanos Ganaron en días consecutivos ¿Cuándo habíamos visto esto, Manuel? Yo creo que nunca Que yo recuerde nunca Y qué bueno que se está dando Porque eso quiere decir que se están haciendo bien las cosas Había escasez de lanzadores aztecas Y ahora estamos teniendo victorias consecutivas Grandes actuaciones de Marco Estrada Poniendo un récord que desde 1893 no se veía, Cristian Eso es de Marco Estrada Eso es de Marco Estrada, exactamente Estamos muy pequeños cuando se dio ese récord en 1893 Y también hay que hablar de los indios de Cleveland El equipo más caliente en las grandes ligas 12 victorias consecutivas Ya le sacan 6 juegos a los favoritos reales de Kansas City Y ni qué decir a los tigres, 7 y medio Los indios se empiezan a despegar Y parece que ahora podría ser el año de Cleveland Si ganaron en básquetbol contra todos los pronósticos ¿Por qué no en el béisbol? ¿Quién iba a creer en los cintos de Cleveland? ¿Quién iba a creer en los cabaliers de Cleveland? Estaban 1-3 Ahora ya los aficionados a Cleveland ya pueden creer todo, Cristian Todo Bueno, oye, regresando a lo de Julio Urias Julio, Urias y César Lo de Julio, Urias y César Y Luis César Ahí viene una patrulla Pero no vamos manejando Martín Que venga, que venga, que venga No pasa nada Ya llegamos al punto Bueno, nos vamos a despegar Estaremos regresando con más información en los próximos minutos O mañana a lo mejor si nos gusta esto Estaremos diariamente transmitiendo por esta camarita Hoy se nos pasó a hablar de Boom Garner, Cristian Boom Garner lo pusieron a batear en Estadio de Liga Americana Y donde quedó el bateador designado Que humillación si yo fuera el bateador designado de San Francisco Que pongan a Boom Garner a batear a un lanzador No puede ser, hay que platicarlo eso mañana o más al rato Regresamos Bye